Si quieres decocotarse o de huesarse el espinazo, no vacílenme amigazo y ven corriendo el tecan A sudar la gota gorda bailando con cococban Y otra vez, el mismo coco Me gusta esa faldita, que tú siempre te pongo Ay oye mamacita, no use pantalones Cuando vas caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, que pierdas mamma mía Ay que chula, se queda la faldita Ay que chula, se queda mamacita Ay que chula, se queda la faldita Ay que chula, se queda mamacita Mera, dame un tajo a ese mulo muchacho Cuando tú te lo pones, los siguieron de esquina Te van chequeando todo, y tras de ti camina Ay no, no te la quites, déjate la faldita Pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza Ay que chula, se queda la faldita Ay que chula, se queda mamacita Ay que chula, se queda mamacita Mira a poche, saco con tu o con su mini Pero de fleco de coco Uh, cha Que tú te pones, a mí me encanta No te pongas pantalones Esa faldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones Ay que chula, se queda la faldita Ay que chula, se queda mamacita A deshuesarse el espinazo Pero de fleco de coco Pero de fleco de coco Esa faldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones Esa faldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones Súbalo así Súbalo así Súbalo así Ay que chula, se queda la faldita Ay que chula, se queda mamacita Ay que chula, se queda la faldita 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 Gracias.